El derecho de los no nacidos, que eso siempre sale del debate y lo dejamos al margen. 12.57, saludamos a Esperanza Puente, presidenta de la asociación Voz Post Aborto. Esperanza, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Encantada. Presides una asociación que se dedica de entrada a informar sobre las consecuencias del aborto. La asociación Voz Post Aborto es para ayudar a las mujeres y hombres que han pasado por uno o varios abortos, tanto espontáneos como provocados. ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo es mi caso? Tú tuviste un aborto voluntario hace 27 años. ¿Qué te ha llevado ahora a dedicarte a ayudar a estas personas? Pues ver que seguimos en las mismas. O sea, a mí me ofrecieron el aborto, yo estaba angustiada, tenía mucho miedo, tenía una situación... No tenía una situación demasiado complicada, pero sí tenía miedo a enfrentarme a mi familia. Yo ya tenía un hijo, estaba sacándolo adelante yo sola, y no rompí los lazos con mi familia, y quien era la guapa que le decía a la familia que estaba embarazada otra vez. Pero claro, para esto hay que decir que yo cuando llego a Madrid con 21 añitos y un hijo tenía trabajo, pero entro a saco en la movida madrileña, entro a saco en todos los eslóganes feministas de la época, de las libertades que nos ofrecían, que podía... Yo me lo tragué todo enterito, con 21 años te puedes imaginar, y con trabajo. Pues fíjate, y me metí a llevar un estilo de vida que al final en el fondo tú no quieres, porque ese estilo de vida no te ayuda, y además te puede complicar la vida, alcohol, drogas, sexo... Hoy en día todo eso está muy normalizado, especialmente en las relaciones que no tienen compromisos, es decir, yo me acuesto con quien me da la gana, o tengo a alguien con quien me acuesto de vez en cuando... Eso al final a ti no te satisface, te deja... o sea, te autodecepciona, ¿vale? Porque no lo quieres, y eso puede tener consecuencias. El alcohol puede tener consecuencias graves, en el caso del sexo, pues te puedes quedar embarazada. Claro, yo me quedo embarazada, sacando un hijo adelante pequeño, y yo hasta ese momento tenía relación con mi familia, lo pasé muy mal por haber tenido a mi primer hijo, y estaba muy asustada. A mí nadie me dijo cómo iba a ser la intervención, ni qué consecuencias iba a tener, en ningún sitio. Me ofrecieron el aborto como solución. Y cuando uno, el ser humano, está agobiado y tiene miedo, el miedo no se mide. Entonces te agarras a un clavo ardiendo. Bueno, ¿cómo fui a abortar? Como cordero al matadero, sin información de ningún tipo. ¿Qué me pasa después? Lo mismo que le pasa a todas las mujeres, porque el hecho del aborto es el mismo para todas. No hay mujeres que aborten por la oreja y otra por la nariz. Todas abortamos por el mismo sitio. Hasta todas nos tienen que abrir las piernas y nos tienen que vaciar. Y eso es lo que a ti te queda ahí. Luego, ¿cómo gestiones? Después. Esa situación varía, porque es verdad que las mujeres en general, ahora y a lo largo de toda la historia, somos y hemos sido capaces de sobrevivir sufriendo. Pero, ¿qué pasa en el tema del aborto? Que nos lo ofrecen como una solución, como un derecho, que no pasa nada. Claro, los que defienden el aborto y los que viven de este gran negocio, que es un gran negocio puro y duro, se aprovechan de que las mujeres no hablamos después del aborto. Nos condenan, además, al silencio y a la soledad. Con las leyes del aborto, ¿qué hacen? Una mujer va al médico y le dice que quiere abortar o que se está planteando abortar y entonces para respetarla hay que activar un protocolo. Pero si esa mujer lo que necesita es que la escuches, que le preguntes, que te intereses por ella. Porque tiene X problemática. Una mujer cuando se enfrenta a un embarazo inesperado, da igual el nivel social que tenga, lo que no quiere es la situación en la que se da el embarazo. No es que no quiera ese hijo. Porque si no sería psicópata. Y si no sería, no sería mujer. O sea, la mujer por naturaleza, cuando a un médico le dice que está embarazada, eso va intrínseco en ella. Se siente feliz. ¿Qué pasa hoy en día? Con todo la... Conforme se está maltratando la maternidad. Pues la mujer, en el momento que realmente se enfrenta a la situación que tiene, el miedo, el conflicto de sentimientos, de si quiero, no puedo, ahora como se lo digo a mis padres, ahora como se lo digo al jefe, que me van a despedir. Porque claro, estamos ya llevando desde 1985 una campaña sistemática de que el aborto es un derecho y no pasa nada. Y además eso es progreso. Y es mentira. Sí hay una realidad social totalmente problemática. Yo me he encontrado con infinidad de mujeres que me han dicho, si a mí me lo hubieran contado, si a mí me hubieran explicado las consecuencias del aborto, si no me lo hubieran ofrecido tan rápido, si no me lo hubieran pagado, porque los paga la Seguridad Social, los pagamos de nuestros impuestos, si no me lo hubieran pagado, yo no hubiera tenido recursos para abortar y ahora tendría a mi hijo. ¿Qué ocurre? Que las mujeres, si las que se embaracen de lechuga, seguro que cuando vayan a abortar no les pasa nada. Pero a las que nos embarazamos de hijos, cuando vamos a abortar perdemos un hijo. Y eso es algo a lo que luego te vas a tener que enfrentar. Y Esperanza, ¿cuáles son esas consecuencias? Porque sí que hablabas que sí que tiene las consecuencias físicas, lógicamente, supongo que las otras serán las consecuencias psicológicas. Tú en tu día tuviste eso muy claro, estabas con mucho miedo, lo tuviste claro, pero hablas de que nadie te explicó las consecuencias. ¿Cuáles son? Mira, cuando tú te ves en esa tesitura y tienes que pasar por todo ese proceso que no se habla en ninguna parte y no te lo cuenta nadie, ni siquiera la mujer que ha abortado, desde que entras por la puerta de un centro de abortos o por la puerta de un hospital que vas a abortar, me da igual, al final hay una parte de ese proceso que sientes tanta sólida, ya no solo porque te falta información, sino incluso las mujeres que van acompañadas con su pareja, con sus madres, con sus amigas, con lo que sea, en esa parte del proceso hay una parte que tienes que hacer absolutamente sola y que humanamente no quieres estar ahí. Claro que es un... y esto hasta los que defienden el aborto lo dicen, que es un horror para la mujer el pasar por un aborto, que pobrecilla, pero si no le queda más remedio. Bueno, pues nosotros tenemos la experiencia a lo largo... Yo llevo ya 20 años atendiendo mujeres en riesgo de aborto. Me he encontrado a la mujer que tiene dudas, que no sabe qué hacer, que tiene una serie de problemáticas, me he encontrado con la mujer que lo tiene claro, que ella no va a cortar su vida y además ha sido una noche por ahí loca, me he encontrado con la mujer que le han diagnosticado... o sea, me he encontrado con un abanico de mujeres y lo primero que necesita una mujer es que se la escuche, que no se la escuche en ninguna parte y con estas leyes que están sacando, lo que hacen es primero abandonarla en pos de una libertad que en la realidad la condena al sufrimiento. Porque claro, está sola antes, durante y desde luego ya después. Ahí ya sí o sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué vas a preguntar? Cada uno ve la feria según le ha ido en la vida, ¿no? Yo creo que tu relato es la experiencia vital que has tenido. Hay otros relatos completamente distintos, hay una variedad y una casuística muy diferentes según qué caso. El tema, el debate sobre el derecho al aborto es un debate muy complejo que no es lo que está ahora en cuestión en esta polémica que se ha planteado. Como bien decía Roger, la realidad es que no hay demanda social. Eso es lo que yo discrepo. Yo sí coincido con Roger. Yo creo que no hay demanda social. Tienes preguntas y el tema de la ley... ¿Cómo se mide esa demanda social? No, no, se mide, oye, entre otras cosas se miden las encuestas y que tú no ves que haya, que la gente esté, digamos, que esté este debate. Esto es objetivo. Ha habido recientemente manifestaciones. Perdona, perdona, ha habido manifestaciones. En la calle. Bueno, sí, ha habido manifestaciones de una serie de organizaciones que legítimamente se manifiestan contra el aborto y que está... Oye, de gente que apoyó eso. Y me parece muy bien que haya lo que... Porque cada uno tiene derecho a expresar lo que opine y lo que siente. Pero la realidad es que no hay un solo sondeo de opinión, sea del nivel que sea, que diga que esto ahora mismo es una preocupación. O sea, en el ranking de preocupaciones, el aborto desaparece completamente en el fondo de los fondos. O sea, no hay demanda social. Esto es un hecho objetivo y poco discutible. Déjame que te lo digas. Y poco... Y poco... Bueno, porque tú puedes tener tu propia opinión muy marcada, además... No, no... Permítame, permítame, que yo te he escuchado con mucha atención, ¿eh? He seguido todo tu relato. Pero, o sea, que esa es tu experiencia y el fruto de tu experiencia es tu opinión. Y ya está. Yo te puedo sacar un montón de gente que opina de otra manera, distinta a la tuya, y que ha tenido su particular experiencia. ¿En qué podemos estar de acuerdo? ¿En qué podemos estar de acuerdo? Que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en lo que ha dicho Arguello. Lo que ha dicho Arguello. Evidentemente, aquí hay que hacer bastante más de lo que se hace para que antes que se produzca una situación tan dramática, porque al final es una situación dramática, como un aborto. Oye, ofrecer toda suerte de ayudas, toda suerte de posibilidades para que eso no... Pero una cosa es eso y otra cosa es la coacción. La coacción burla una ley, o sea, vulnera una ley que está ahí, que a ti te puede no gustar, a otros les puede parecer, pero que está ahí, que se ha ido probada mayoritariamente por el Parlamento y que además nadie, ahora mismo, no hay un grupo político que, digamos, que concite tantos apoyos para cambiarla. Esperanza. A ver, con el tema de que no hay socialmente una... Lógicamente vivimos en una sociedad ahora mismo con una serie de problemas de paro de vivienda que son esenciales para la existencia del ser humano. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de los años que llevamos teniendo leyes de este tema, al final a la mujer la excluye. O sea, si ya tiene un problema de exclusión social o de vulnerabilidad, al final va a seguir con ese problema. Porque lo que no se ha hecho desde 1985 hasta el día de hoy, o sea, cuando se habla del aborto es para supuestamente progresar y hacer una ley para que la mujer tenga derecho a elegir. Una mujer no elige cuando solo se le ofrece una opción. Perdóname, Carmelo. Cuando tú vas al médico y el médico solo te ofrece el aborto y te marca el paso para que vayas a abortar y no te da ninguna información y no te da ninguna alternativa, lo siento mucho, pero tú no eliges nada. ¿Qué alternativa te tiene que dar el médico? ¿Te lo tendría que dar la sociedad alternativa? No, tú estás en una situación de vulnerabilidad que te has quedado embarazada de una noche loca o de novio o de lo que sea. Y tú vas al médico, mire usted, en fin, como tengo la posibilidad de abortar, pues yo estoy pensando que es que no puedo tener a este hijo. ¿Vale? Y el médico ya ni te dice nada. Te pasa el protocolo para que vayas a abortar. Además, muy rapidito. Rapidísimo. Y yo te he dicho antes, yo he dicho antes que yo me he encontrado con mujeres que han expresado que quieren abortar. Pero mujeres que cuando has hablado con ellas han permitido que hables con ellas. Mujeres que tienen el papelito ya para ir a abortar el viernes, pero las llamas por teléfono y te cogen el teléfono. Y hablan contigo. No, no, ¿eso sabes qué significa, Carmelo? Cuando estás en el día a día con las mujeres, lo que significa es que te están gritando échame una mano, que no tengo yo tan claro lo que voy a hacer. Yo tengo varias dudas, Esperanza, por si me puedes echar una mano, porque yo creo sinceramente que testimonios como el suyo desde luego son los que en escenarios como el que estamos hay que escuchar. ¿Cuántos años lleva usted dedicada como presidenta de esta asociación? Como presidenta de esta asociación desde el año 2013, como asesora con Red Madre y Asociaciones Pro Vida de España desde el año 2004. ¿Y a cuántas mujeres ha podido escuchar usted en su vida que estén en situaciones...? Desde el año 2004 hasta aquí te puedo... Porque además ahora, en la última década, atiendo mujeres online. O sea, yo estoy atendiendo ahora casos en África, en Mozambique, en Guinea Ecuatorial, en Australia, atendí uno, todo es online. Yo tengo, yo, Esperanza... No sé, no te sabría calcular. Pero hay una cosa que... Yo te digo 10.000, 20.000, 30.000, no lo sé. En persona... Quiero decir que no, pero lo que se lo preguntaba, porque que no son cuatro. No, no, claro. Claro. No, es que yo le hago esta cuestión por lo siguiente, porque usted me dice, usted decía anteriormente, no, porque es que con las normativas que ha habido en los últimos años y tal, los problemas siguen siendo los mismos que en los años 80. Claro, pero no se ha pedido ayudas para la mujer. Claro. Entonces, usted que ha escuchado a 20.000, 30.000 mujeres y que lleva una vida entera dedicada a esto, no sé si nos puede arrojar un poco de luz de qué es lo que hay que hacer en estos casos. Porque usted me está diciendo anteriormente, no, es que rápidamente entran ustedes o las mujeres entran de un protocolo, dentro de un protocolo, que lo primero es ejecutar ese aborto, quiero decir, materializarlo, y luego ya no se escucha a la mujer. ¿Qué es lo que hay que hacer antes? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer con la mujer? ¿Cuáles son las soluciones que usted nos puede arrojar y poner encima de la mesa? Y la segunda cuestión que le quería realizar en este sentido, y perdonadme que vuelva otra vez a esta polémica con Vox o lo que sea, que nos estamos echando las manos a la cabeza, es si usted cree que lo que se está planteando ahora mismo en Castilla-La Mancha, que la verdad es que ahora mismo hay una nobulosa, porque Castilla-León, porque ya no sabemos qué se ha planteado, porque unos dicen que sí, otros dicen lo contrario, pero si puede ser algo que ayude, que invite o que sea el principio de una solución. Vale, voy a empezar por el final. Sí, perdona que me enrolla mucho. No pasa nada, con el tema de Castilla-León, en fin, los políticos se enzarzan en cuestiones que son rentabilizables o no, y yo en eso no voy a entrar. Pero sí agradecemos, sí agradezco, que haya políticos que se planteen tomar medidas para ayudar a las mujeres en un momento de vulnerabilidad, que es lo que no se ha hecho en los últimos 40 años. O sea, lo que está haciendo Vox te parece bien. Me parece bien. La propuesta de Vox te parece bien. La propuesta de poder asesorar y ayudar a las mujeres, sí. Lo de ya obligar, o sea, no me quieras meter en el tema. Te quiero meterte. Te lo digo porque es que ahora... No, no pasa nada, porque a lo mejor estoy de acuerdo con la pregunta de Vox, Carmelo. Vale, vale, pero que... No creas que estoy para poner banderillas. Estoy de acuerdo con Vox en que, desde las administraciones públicas, hay que ofrecer ayudas, y eso es que se llenan la boca, de decir que defienden a las mujeres, hasta el día de hoy yo no les he visto defender a las mujeres que quieren seguir adelante con su embarazo. A esas están completamente apartadas. Totalmente apartadas. Ellas van, supuestamente, a las mujeres que quieren abortar. Pues mira, te voy a decir una cosa, Carmelo, y a todos. Las mujeres no queremos abortar. Otra cosa distinta es que una mujer se encuentre en una situación determinada, la que sea. Me da igual el abanico, ¿vale? Y yo lo que digo, lo que defiendo, y por lo que lucho, es que tiene derecho a que se le dé toda la información de lo que es un embarazo, de lo que le va a suponer el embarazo. Si es un diagnóstico prenatal, no sé cuántos, tiene derecho a saber todo, que no se le da. Y luego, si también se le ofrece el aborto, porque lo tenemos ahí, que se le explique en qué va a consistir el aborto y qué consecuencias. Solo dos cosas. Físicas, psicológicas. No da tiempo, no da tiempo, no da tiempo, no da tiempo, Carmelo, no da tiempo. Esperanza Puente, presidenta de la asociación Voz Pos Aborto. Ayuda. Gracias. Y no portavoz de todas las mujeres, entiendo, porque dices que las mujeres... Gracias y enhorabuena... Es que me voy encontrando al final mujeres que abortaron porque... Todas las mujeres, te has erigido en portavoz de todas las mujeres. No me dijo portavoz de nada, pero como el hecho es el mismo en todas las mujeres, te garantizo que antes o después el posaborto sale. Esperanza, eso te lo garantizo. Gracias y enhorabuena por la labor que hacéis. Gracias. Te esperamos muy pronto. Nos vamos a publicar unos minutos y a la vuelta. Seguimos analizando la actualidad. Ahora volvemos.